Tampico es el museado por dos escorales que dan paz. En punto de las 6 de la tarde dio inicio el concierto de los coros de la zona sur de Tamaulipas, miembros de la iglesia La Luz del Mundo, los cuales se dieron cita en la plaza de armas ubicada en la zona centro de Tampico, con vestiduras blancas y hermosos cantos, los coros captaron la atención de las visitas que con mucho respeto se deleitaron en las alabanzas. El ánimo no decayó y al momento en que se entonó la alabanza Soy yo soldado, fueron abarcados del sentimiento y también ellos con su puño en alto participaron de este evento. El ministro Gerrel Cordero, coordinador de los coros en el estado, nos habla acerca del propósito de este evento. El coro de la zona sur de Tamaulipas se presentó en la plaza de armas, en la plaza principal de armas de Tampico Madero, con el fin de llevar el evangelio de Jesucristo a toda criatura y así cumplir el propósito del apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García. El concierto tuvo una duración de hora y media aproximadamente. En este evento estuvo presente la maestra Magdalena Peraza, presidenta municipal de Tampico, la cual dirigió unas palabras a los presentes, agradeciendo su asistencia al evento y a los coros por su presencia en este lugar, por sus alabanzas que deleitaron a los ciudadanos y acentuó que eran un gran ejemplo para el mundo y que sus cantos desbordaban alegría y paz al alma. Con imágenes de Alberto Torres, informó desde Tampico para LLDM News, Abigail Castellanos.